¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del canal chavales Hoy les traigo las filtraciones a los desafíos de la semana 7 de Fortnite de Battle Royale La temporada 5, así que chicos voy a ir diciendo por aquí los nuevos desafíos de esta semanita que viene Que estamos a día domingo, pero yo como siempre los traigo siempre unos días antes o dos días antes Y bueno, incluso les traje casi tres días antes Pues el primero, para los que no tienen el pase de batalla y tienen el pase gratuito Pues el primer reto dice, visita el centro de una ubicación con un hombre en una sola partida O sea que tienen que visitar un pueblo que tenga un hombre, vale El segundo, busca entregas de suministro, o sea, drog, tienen que encontrar bastante drog, chicos Creo que son tres y no recuerdo por lo que veo Eliminación con SMG, ya sabéis la arma que es la SMG La que pusieron por último casi Vale, los desafíos para los que tienen el pase de batalla Primero, infligir daño a un oponente Buscar cofres en aterrizaje afortunado Y luego ya el tesoro, chicos, ya subiré estos días Sigue el mapa del tesoro que se encuentra en Parque Placentero Subiré, no sé si mañana o en estos días subiré el tesoro Así que hay que estar muy atento El siguiente desafío es eliminación en oponentes en Sociedad Cibarita O sea, tienen que matar a tres personas en Sociedad Cibarita Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Si sois nuevos, suscribiros al canal Que subo vídeos casi diarios Así que chicos, como os vengo diciendo Estoy haciendo directos en mi otro canal Para los que no lo sepáis Os dejaré también en la descripción el nombre de mi otro canal Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Así que chicos, adiós